Vaya que ha generado indignación y a mí incluso un poquito de asco el escuchar a Hugo López-Gatell asegurar que las madres y los padres de niños con cáncer incluso madres y padres de muchos niños que ya murieron están politizando el tema por golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador por golpear a la 4T Estas indignantes palabras las dijo en una entrevista el fin de semana y le he dado la vuelta a las redes sociales Veamos Me gustaría hacer, aprovechar para hacer una especie de alerta o por lo menos que quede registrado este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica con golpe, golpe, golpe de Estado Sí, claro, por supuesto Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país Sí, claro De los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con una visión casi golpista Sí, es de manual y es de manual en varios países En México tenemos prioridades en la salud Por supuesto el COVID-19, los muertos, prevenir justamente las defunciones Las niñas y los niños con cáncer Desabasto de medicamentos, desabasto de vacunas Desabasto además de mucha infraestructura hospitalaria Hay muchos temas de qué platicar pero sobre todo lo que queremos oír de los funcionarios es voluntad para resolver todos estos problemas Mejor lo voy a dejar para que no crea usted Que es un tema ya personal con el presidente y sus funcionarios en específico Con el subsecretario de salud Lo que verdaderamente nosotros queremos escuchar Lo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador Mostrar verdadera voluntad y decir Aunque sea de los dientes para afuera Que están intentando absolutamente todo Para que no vuelva a morir una niña o un niño con cáncer Mi respeto a las madres, a los padres de los niños con cáncer Decirles que estamos haciendo todo siempre Para que no les falten los medicamentos Enfrentando todos los obstáculos Y que vamos a cumplir Estamos haciendo gestiones especiales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!